Muy buenas gente, soy Barchi Estamos aquí de nuevo y en una Master Duel Con... Nike, vamos a jugar con Nike, señores Vamos al lío contra un... Ah, no, vamos a empezar Con Bluestone para tener más early Creo yo, un poco más de puso, no, no, vamos a empezar con Esto el para más sustain Vamos a aguantar aquí muy duro Vamos con esto Con Shen, vale, vamos al lío, chavales, vamos al lío Nos toca contra un Anur diamante Así que he jugado bastante Anur, eso está claro A ver que tal sale La partidita, esperemos que viene, hostia, esto Va a estar interesante Va a estar interesante A ver que tal, mira, él se ha hecho la build Estándar, y ahora me estoy haciendo la de la Multi-poción y ya lo sabéis, me gusta bastante Da mucho... Mucho potencial Ok, vamos a darle esto rápido Estamos Vale, vamos a limpiar un poquito Aquí el red Perfecto Se lo lleva él el red por eso Básicamente porque no lo cancelaba a tiempo Y le ha pegado demasiado básicos y ya no podía asegurarlo Ahí la hemos liado a nosotros porque le acabo de regalar un red de gratis a este tío Que no es algo bueno Que no es algo bueno Regalarle A una de C un red Pero bueno Metió el impal a mí Aquí vamos a meterle más presión todavía Y en cuanto se baquee tendremos que Presionarle metiéndole el... O sea, robándole el blue Básicamente Vamos a limpiar esto rápido Ok Con el red quitará demasiado La verdad es que es un poco asqueroso estar peleando contra un tío con red Pero es lo que toca Bueno Tenemos mucho sustain gracias al... Al dextol Pero la verdad es que no sé si me hubiera rentado más el blue Para tener Más presión, la verdad Puto... Joder Tío, qué asco da, eh Cojones Lo que mete el tío Es bestial, eh Es bestial lo que mete un puto ADC Tengo la ulti todavía Así que no es que sea mucho problema Pero es que quita... Joder Vaya, básicos Madre mía Tío se ha quedado también bastante low Pero... No ha llegado a morir El red me está matando, eh Directamente el red Joder Joder Tengo el shell todavía Tenemos que pushear esto Y nos iremos a por las botas Tengo que irme de aquí Vámonos y ya está Y vamos a comprar la botas de daño Contra una nur la verdad es que no sé qué comprarme No sé si empezaría con defensa O tirar por otra opción No lo tengo claro, la verdad Porque la cosa es que contra una nur Me rentaría Hacerme la build típica de skills Es que no lo sé La típica de penetración Es buenísima esa build ¿Sabes? La de penetración Pero la cosa es Build de penetración No lo tengo claro Aquí me he metido un buen impale Acá te es que suelta el tío, eh No se anda con tonterías Yo también pego fuerza Me ha metido el impale muy bien Pero encima me ha cancelado el knock-up, eh Eso es la putada, tío Sobre todo de esto Me ha cancelado el knock-up Me putea más eso Que el hecho de que me haya Ok, perfecto Ahí le he pegado un montón de poke Una barbaridad La verdad es que se ha notado No le he dado los básicos Ese último no he llegado por rango Qué pena Vale, vamos a seguir presionando aquí Que aún no tiene lightsteel suficiente No sé qué debería hacer aquí, eh La verdad Creo que voy a pegarle un 1 Ya no tiene mana Así que este red va a ser mío Encima yo me echo el blue Así que La verdad es que Me va muy bien Tener este blue La verdad es que me está dando Muchísima presión Y vamos a pushear ahora la wave Vale, de lujo Este está comprando el lightsteel Creo que debería comprarme el antifilling Si quiero meterle presión de verdad Voy a esperarme aquí A coger el red primero Desayó ya por su blue Vamos a comprarnos antifilling Quiero meter presión Aún no me llega Vamos a comprarlo al 2 de momento Podría comprarme ya un item de defensa Y jugar muy defensivo Y asegurarnos de que no nos mate Pero nosotros a él tampoco lo vamos a matar nunca Entonces creo que si voy a por un brawlers Voy a tener un poco más de early Aunque sea Más arriesgado Pero bueno Tenemos más early Ya va por los stacks Y ahora sí que iremos ya directamente A por A por algo de defensa La cosa es No sé qué comprarme exactamente de defensa Porque no creo que un gladiator valga la pena Creo que lo mejor sería aquí ya un Breathplate o un Nemean Un Breathplate va muy bien con el cooldown con Nike Y un Nemean pues Obvio que va bien Acabo de partir la cabeza Chavales de un Nuno O sea ha sido muy buena compra Sin duda Ha sido muy buena compra El brawler Porque le he reventado Si me habito healing a saco Así que Ah muy bien Está metiendo muy buenos impales ese tío Muy buenos impales Pero la verdad es que me quita una barbaridad el bicho este Va a tener que vaquear él O no Quizá no Está rincando Se la juega el tío Ha puesto el pilar Pero no sabe que el pilar no evita mi golpe Ahora lo sabe Y se ha dado cuenta de que ha cometido Un grave error Básicamente Skill para nosotros Ahora sí que vamos a ir ya por defensa Vamos a ir a por el Breathplate para meter más presión con las skills Tengo daño suficiente aún Esto no voy a comprarlo dos veces Y vamos a ir a por el Zons Vale Kill para nosotros Esto nos va a venir muy muy bien para Para llegar mejor a late Aunque contra una EC Ni en late estamos seguros Se ha comprado ya un ítem de defensa Por lo cual no vamos a poder quitarle nosotros tampoco mucho Y vamos a ver como Como se nota esto No puedo pelearle directamente dentro del No le puedo pelear dentro de ahí Porque es que la verdad es que me revienta Es una Es muy salvaje el daño de De Lanur con el pilar Ok Ha salido el red Buen poke Y seguimos Lo bueno es que ahora no se cura prácticamente nada Y eso pues tenemos que seguir aprovechándolo Seguimos pokeando la saco Castigándole No paramos Y vamos a presionarle aquí Ok Ulti gastada Perfecto No va a poder contestar esto Ni de coña Así que Me lo llevo Red para nosotros Vamos a comprar ya el cooldown Para tener más presión O bueno Vamos a pusear esta web primero Ahí estamos Vale Vámonos de aquí Vamos a pegarle al blue Bueno lo hacemos rápido Y ya está También se ha comprado un thorns Cosa que me sorprende Porque tampoco es que Vayamos a ir a buscarle la pelea a saco Quizá en late un poco más Pero ahora No tanto Pero bueno El tío opta por eso Pues Tampoco está mal Creo que vamos a ir a por la build de penetración Por eso primero De De brawlers Con Jotuns y demás Y titans Y luego pues de último Pues ya veremos No sé A lo mejor me hago Algo más rollo Executioner Quizá No lo sé No sé que vale más la pena Creo que No sé si vale la pena Executioner realmente En esta pelea No creo que tenga que pelearle De tú a tú nunca Simplemente Pokearle Constantemente Y ya está Vamos a meterle presión Ok, perfecto Ulti por ulti Gastada ya Es importante ir gastando en la ulti Y sobre todo Metiendo en la anti-healing Si se compra un Asi Va a ser muy jodido Para nosotros Así que necesitamos Meterle la presión constante Está metiendo muy buenos impales El tío Pero Creo que aquí puede palmar El gastado He metido un golpe En el shell Básicamente Para aplicar el anti-healing Y ya está Veremos a ver Cómo sigue la cosa Eso cuesta más De esquivar La verdad Se lo he tirado directamente A saco Y eso le ha costado más Vale Tengo que ir a por el Jotuns La verdad Aún no me llega Pero tengo que ir Bueno, no vamos mal En la partida Pero está siendo difícil Esto El caso es que Está alargando mucho La partida Y una EC Que alarga la partida Es un problema Para nosotros Simplemente no conseguimos Petarlo rápido Es un anur No vamos a ganarle En el lí de paliza Es algo obvio ¿Qué podría meterme Por aquí Para asustar? A ver ¿Cuánto te darían Hacer esto yo? Esto no vale la pena Porque sale el red ya Ok, vamos a hacerlo rápido El tío ha visto Que no estaba allí Aquí, o sea En la línea Y supongo que ha venido A mirar Pero yo me he hecho el red Es a lo que he venido Hacerme el red Ok De lujo Me encanta el Disarm Sobre todo Que es lo Lo más potente Prácticamente aquí De todo Lo más potente Es el Disarm Aquí puedo diviarle Bruto, eh No voy a saltar Porque quiero saltarle detrás No voy a poder matarlo Se va a salvar Pero Va a perder la torre Creo yo aquí Que ya no vale Se ha salvado Por muy poco, eh Por ese slow Y por no tener el cooldown A full aún Pero bueno Pierde la torre Que es mejor incluso De lo que esperaba Porque bueno A ver La kill era buena, ¿no? Pero también está bien esto Compramos esto Y esto Y vamos mucho mejor ahora Ahora tiene el executioner El también, vale Habrá que ir con cuidado Aunque hasta el Zornse No lo ha gastado Tampoco nos podemos venir arriba Aunque todavía tengo el shell Así que tengo buen daño todavía La verdad es que estoy teniendo muy buen daño Ahora con el cooldown también El 2 y el 1 Lo voy a tirar cada muy poco Y con el red Le estoy haciendo mucho daño Pero él me hace más Solo puedo correr Si me mete el impale Es absurdo Pero es lo que toca Porque no puedo conseguir Darle los golpes, tío No consigo darle los golpes Tengo que esquivar el impale Si tomo movilidad quizá Ok Ok, hay que irse Toca alargarse, chavales Le hemos metido bastante presión Todavía tenemos el El shell y el Zorn Lo vamos a tener en brevísimo Así que no está mal Ya tengo Zorns Acabo de gastar el pilar Vale, voy a conseguir hacerme el red Que es lo que me interesa Básicamente Yo estoy aquí haciendo tiempo Solo por el Por el red Estaba a punto de salir Y no quería que se lo llevara a él Hacemos esto Y vamos a por el Por el Titans Pero es que aún no me llega del todo Yo tengo que ir igualmente Si no voy a morir No vale la pena Arricar la vida tanto Hemos conseguido un red Ahora tenemos la ventaja Así que vamos a aprovecharla Acabo de gastar el impale Así que ahora sí que podemos Volverle a pegar golpes A ti tu impale La verdad es que es horrible Ok Lo bueno es que cuando le tiro la ulti Le meto bastante presión Lo malo es que sin ulti No hago mucho O sea es que me controla demasiado fácil Con la movilidad que tiene No sé si debería hacerme Alguna otra cosa Va es que mal He saltado La verdad he saltado fatal Podría haberme llevado la kill Pero fallado el salto Estoy en breve para la ulti Tengo que hacer tiempo Para tirar esa ulti pronto Se la ha jugado el tío Mucho eh Ahí estamos Se la había jugado mucho el tío Nos hemos conseguido llegar la kill Y esto va a ser Fenix Directamente La verdad es que nos está saliendo Bastante bien la partida Jugando con cabeza Esquivando Y pues no sé Que ultimo item comprarme La verdad creo que me vale la pena O algo de movilidad O algo de Es que no sé Tengo varias opciones pensadas Una winged Que es movilidad y tal O algo más bruto Como Una stonic cutting sword Que me da daño también Creo que la stonic cutting sword Es lo mejor Porque me da movilidad 10% Pero también me da ese daño extra De 50 Que es una puta salvajada de daño Ahora tenemos que ir con ojo igualmente Que el tío va con 15 ya Y hasta ahora no la tenía El daño que tiene que soltar Tiene que ser Poca broma Y nosotros necesitamos el red Para meterle más presión Vale 1300 Vale esto En cuanto lo tenga Pues ya veremos que hacemos A ver que tal Ahí se nota la movilidad Además yo tengo más movilidad extra Por la pasiva ¿No? ¿Cuánto daba esto? Un poco de power Y un poco de Aún no tengo la pasiva Stackeada Tío Son 250 Joder macho Aún no tengo la pasiva Esto que le queda muy poco Vamos a hacer tiempo Como digo Para esto Que nos viene muy bien Vale de lujo Cogemos esto Vamos a base Compramos tonicating sword Y no me llega para nada más De momento de activos Pero me vendría bien Tener el shell y el thorn mejor Ya la verdad Para que tenga menos healing Con el thorns Y con el shell Simplemente para bloquear Los básicos que son clave Y también además Una poción de daño Que vendría de lujo No nos vamos a quejar Por una poción de daño Pero bueno Vamos allá A ver como sigue esto Lo bueno es que puedo Pegarle bastante al titán Con mis escudos Lo malo es que El tío parte caras Es una DC Ok Hemos bajado un poquito De vida a la mierda Del titán Tampoco mucha Pero bueno Ha gastado la ulti O sea que Tampoco está mal Como baja el titán De rápido Como baja el titán De rápido Aquí la ha cagado Porque tendría que haber venido A por mí Y no a limpiar Esa wave Iba un poco tarde Era para chasearme Esa hay fénix en breve Así que quizá Yo también tendría que haberme quedado A meter más presión Pero bueno Queda una wave todavía De minion de fuego Vamos a aprovecharla Para tirar eso abajo Es imposible que el tío Pueda defenderlo Aquí adelante Porque vamos a meterle presión Con la ulti y demás Así que vamos a saco Pero tengo la ulti ya ready Es lo bueno de tener full cooldown ¿No? Está comprando un frog bomb Parece Solo tengo que tirar esto En plan a saco O sea me da igual Vamos Como ya he dicho Me da igual Lo que haga él En este caso Y le pegamos un poquito A esto y ya está ¿Estoy muerto? Creo que sí Sí Tenía que tirar Ese fénix Como fuera Creo que hemos ganado La partida ahora Pero vamos a perder Aquí la torre Seguro Y el fénix No estoy seguro La torre la perdemos 100% Por suerte Limpió la wave Prácticamente antes Podemos llegar A perder el fénix Incluso Pero bueno Yo voy a ir a finish Ahora directo Con todo 21 segundos No Porque tengo la terra Al 100% Si no Si no Si que perdía Al fénix Aunque bueno Siendo una DC Con lo que mete una DC La torre tiene 2000 de vida Eso me va a hacer un poco De colchón Tenía demasiada vida Entre que llegan los minions Y no yo salgo ya A defenderlo Ya estamos bien Solo hemos perdido la torre El red está también ahí Encima No ha ido a por él Cosa que la ha cagado Porque podía haber ido a por el red Tranquilamente Pero ahora se ha comprado Un frog bomb Así que tenemos que ir con cuidado Porque tenemos que hacer All in Ahora si que tenemos que hacer all in Y finishar ya directamente Sin pensarlo Porque Si no hemos perdido Directamente Hostia si que se ha hecho el red Que cojones Había visto baqueando Pero al final si cayó al red Pues mira Ahora tenemos más problemas encima Porque no tengo el Zorns Que el Zorn me aseguraría 100% El El conseguir Pues molestarlo o algo Puto Zorn de mierda O sea Puto Zorn Puto low Demasiado low Aquí si me da un básico Estoy jodido La leche ¿Puedo descudarme con los minions? Espero que muero Pues vamos a perder la partida Señores Vamos a perder la partida Se ha comprado un frog bomb Aquí perdemos el Fenix 100% Y no hemos conseguido finiciarle Así que GG well played Directamente Si no hubiera tenido ese red No me mataba Pero con el red No tenemos daño para bajarlo O sea Nos quita demasiado Mejor dicho No es que no tengamos daño para bajarlo Nos está pegando demasiado El enlo del frog bomb Combinado con el enlo del 1 Me deja paraplégico Directamente Y aquí perdemos Fenix No sé si 100% Pero casi No, si 100% 100% Si no hubieran estado Esos dos arqueros No lo perdía Pero con esos dos arqueros Si que lo pierdo Una pena Bueno Tenemos que jugárnosla Otra vez igualmente Supongo ¿No? No sé Podemos jugar con más cabeza aún En vez de jugar a lo loco Como estoy haciendo Pero ya se ha regenerado Ya se ha regenerado el Fenix Y ahora yo tengo que lidiar Con minion de fuego Mientras que él no Así que Ahora estamos En Posiciones invertidas Él tiene la ventaja Y bueno Tenemos que intentar jugar al Pouca Ahora entonces nuevamente Que si jugamos al Pouca Tampoco estamos mal Pero Ok Ok ¿Macho en serio? Estoy muerto Hasta aquí Hemos perdido la partida Ya teníamos que ir a petar Ese Fenix como fuera Si lo hubiera pegado Un básico un poquito antes Era GG Pero ha sido GG Hasta aquí la partida Señores Hemos perdido contra una Nur Esto es lo que tiene Estar contra una EC Es un poco triste Pero así son las partidas Ya lo veis Ha sido una partida Bastante interesante Nosotros hemos jugado muy bien Considero Hemos conseguido estar a punto de ganarle Pero Llega el late Una Nur Con un Frostbone Es imparable Directamente Imparable O sea aquí ya va a ganar la partida Él solo En un segundo lo va a Finisear Da igual que haya Minion de Fuego Da igual todo Él Finisea Y ha ganado la partida Podríamos haber ganado Si podríamos haber ganado Si hubiéramos Finiseado en alguna ocasión Pero él limpia mucho mejor que yo Así que bueno Ha estado bien la verdad La partida Considero que hemos jugado muy bien Pero es que es lo que tienen los AEC ¿No? Es lo que tienen los AEC Buena partida la verdad Buena partida Encima quería enseñar la skin de Nike Que era básicamente por lo que he traído la Nike Y bueno Bien jugado Una derrota Sabe mal Sabe mal porque podría haber sido win Pero Esto es duel señores Esto es Vida de tryhard Así que GG Buena partida Podría haber No sé hablar Habría estado muy bien una victoria La verdad contra una Nur Pero bueno La verdad es que Si hubiera ganado Seguramente Opinaríais que esta partida Es súper fácil Y que es un pick Muy fácil ganar con Nike Y no sé qué Lo digo ahora esto como crítica De verdad Algunos comentarios Señores Quiero que entendáis Que yo estoy jugando Putos picks de mierda Que pierden la partida 100% Como es el caso de Nike Aquí en Late Y estoy ganando muchas partidas Y vosotros siempre Pedís más Así que hay gente Que apoya mucho el contenido ¿Vale? Bueno casi todo el mundo De hecho Pero yo quiero Esa gente Que realmente Está descontenta Con las partidas Que subo al canal Porque considera Que no son suficientemente buenas Porque a lo mejor Gano 3 o 4 0 a un pavo Con un pick de mierda Yo y el con un pick Bueno Quiero que entendáis Que esto es lo que suele pasar En la mayoría de las partidas Esta ha sido muy buena Concretamente Pero esto es lo que suele pasar En la mayoría de las partidas Solo que Si yo no me hubiera llevado A la first block Esta partida hubiera sido Muy distinta Hubiera sido un 0-5 Por mi parte No un 2-3 Hubiera sido un 0-5 Y hubiera perdido la partida ¿Por qué? Porque mi pick pierde 100% 100% el late El tío solo ha tenido Que comprarse un frontbone Y reírse de mí en mi cara No podía pelearle directamente Antes de llegar a él Ya me había bajado Más de la mitad de la vida Tiene un impale Tiene un doble El low con el 1 Y eso es lo que se pierde Entonces quiero que entendáis Que yo juego picks de mierda Contra picks mucho más tochos Y que quiero que entendáis Que Si traigo partidas Que a veces duran poco No significa que sean malas Porque a mí Me cuesta un huevazo Ganar con ciertos picks Cosa que supongo Que vosotros también Si jugáis duel Así que poco más Dicho esto Muchas gracias a todos Por estar aquí Muchas gracias por apoyar Como siempre Y nos vemos La próxima Master Duel Saludos ¡Gracias!